Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismesito, estás en el lugar correcto. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien el día de hoy, en el momento que nos estén escuchando, ya sabemos que nos escuchan en diferentes momentos de su día, entonces, lo que sea que estén haciendo, ojalá se la estén pasando muy chido, aunque sea lavando trastes. De hecho, lavar trastes escuchando algo agradable, pues hace que el tiempo se pase, y fíjate que leí algo sobre eso, dice que lavar las vasijas relaja. Sí la creo, sí la creo. Y lavar las vasijas es relajante. ¡Oh, perdón! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fernando Navarro. Yo soy Rubén Navarro. Y pues bienvenidos al episodio número 89 de Chismes de Historia y Ciencia. Pues hemos venido con una serie de episodios de la Segunda Guerra Mundial, ya tuvimos la semana pasada nuestro episodio sobre ciencia. Que no ha salido, que no ha salido al... Pues en este momento que estamos grabando, ¿no? Pero cuando ustedes vean esto... Pero ya lo grabamos. Así es. Y pues ya se viene otro episodio que fue muy, muy, muy pedido por ustedes. Y que sí, pues sí estábamos en deuda. Ya se habló... La Segunda Guerra Mundial también fue muy pedido, pero pues ya es hora de hablar algo que pasó aquí en nuestro México. Nuestros orígenes. Y pues ese es el tema del día de hoy. Aunque pues estábamos hablando de lavar trastes. Que acotando ese tema, sí, este, se puede volver agradable dependiendo de lo que escuches. O yo pienso también, sí, lo inviertes en pensar cosas, ¿no? Es como... Positivas, claro. Sí, puede ser un gran momento de filosofía eso de lavar trastes. A lo mejor la gente que está bien mensuales no es porque no se pone lavar trastes seguido. Y no filosofa. Pues sí, puede ser muchas cosas. Puede ser que hayas pasado un momento desagradable y en ese rato no tienes ganas de hacer más que nada, pero las vasijas te están llamando que están muy mugrosas y que tienes que lavarlas, ¿no? Puede ser que lo estés haciendo de una manera tan forzosa que no tengas ganas de hacerlo. Eso sí. Pero es un punto de vista. Bueno, como ya dijo Rubí, ¿me presentaste? No recuerdo, yo soy Fernando Navarro. Pues ya que nos presentamos. Fernando Navarro y estoy aquí con mi niña, preciosa, hermosa. Hi. ¿Cómo estás? Niña preciosa. Rubí, mi hija preferida. Eso sí, porque si no sabían, sí, soy hija única, por eso no tiene nada más que yo sea su preferida. Bueno, pues, pues sí, cierto, pues sí, cierto. Y quién es el espíritu de este programa que, pues, que tenemos, ya tenemos tiempito con esto, ya vamos a cumplir casi dos años, ¿verdad? Sí, ya casi dos años. Casi dos años. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar sobre el Imperio Azteca. Muy bien. El Imperio Azteca exclusivamente, no vamos a hablar sobre ni otras civilizaciones, ni tampoco sobre el acontecimiento posterior que la conquista. Los Aztecas, su origen, su desarrollo, costumbres y sus reyes y muchas cosas sorprendentes que este pueblo, bueno, que esta civilización desarrolló, la civilización más poderosa de América. No lo digo yo. Lo dice en History Channel, lo dijo Jim Walder. No recuerdo su nombre. Él fue el primer actor que protagonizó a Robocop. Ah, ok. No, no recuerdo su nombre. Y no es Jim Walder. Jim Walder es otro tipo gracioso. Bueno, el caso es que a Peter Weller. Ok. Peter Weller es, bueno, no era su opinión, era la opinión que él manifestó de varias personas que fue el imperio más poderoso a través de una serie de, bueno, de estudiosos del tema y, claro, soy mexicano, somos mexicanos y cuando dices algo como esto, pues como que hay cierta dosis de chauvinismo, ¿no? Pero la realidad es que así es y lo pueden investigar. Este, la civilización azteca fue la más poderosa de toda América en su momento y, este, también eran los mejores constructores, fueron los más grandes constructores y, este, y personas que, bueno, y una civilización que creó una serie de, una mitología muy profusa donde casi como, como los griegos, había un dios para, casi para cada cosa. No, digo, no casi, literalmente para cada cosa, ¿no? Para cada situación de la vida, para cada evento meteorológico, eh, X. Sí, pues era la manera antes de explicar las cosas que no entendíamos y hoy en día sigue siendo así. Muy bien. ¿De dónde salen los aztecas? Muy bien, este, los aztecas, ¿no? Eh, tuvieron una gran metrópoli, que luego hablaremos de ella de una manera también muy extensa. Digo, extensa me refiero por lo que, por lo que merece en su contexto, ¿no? Que, que fue la, la ciudad de este... ¿De Noxtitlán? De la gran Tenoxtitlán. Ajá. De la gran Tenoxtitlán. Y yo voy a decirte de Tahuaca. Pero es que están ahí cerca, igual Tula, están también los toltecas, están muy cercanos unos de otros, pero, sin embargo, eran civilizaciones diferentes. Pero bueno, vamos a empezar por este contexto. Ok. La, eh, los aztecas, primero que todo, no son los aztecas, son los mexicas. Son los mexicas. Cierto. Eh, la civilización mexica, eh, nace, eh, salió de Aztlán, de ahí el nombre de azteca. O sea, azteca quiere decir que es la gente de Aztlán. Pero en realidad, los mexicas, al igual que otros pueblos de origen chichimeca, salieron. Los chichimecas estaban más al norte del país, de Mesoamérica. Lo que es Mesoamérica es como del centro de México y todo, y todo Centroamérica, esa es Mesoamérica. Entonces, más al norte, eh, existía, eh, que existen muchas evidencias de unos pueblos, no digo que los aztecas, de unos pueblos que parecen ser también de origen chichimeca, este, y que ahí se hablaba el Uto, Uto Náhuatl. El Uto Náhuatl. Quiere decir que el Náhuatl ya, ya de una manera muy, eh, muy, eh, reglamentada, por utilizar un término, ya muy normada como lenguaje, ya eso ya le correspondió a los mexicas. Entonces, este, los mexicas, eh, vivían en una zona, eh, según el Códice Boturini, el Códice Boturini, eh, se encuentra en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El Códice Boturini mide más o menos seis metros y tiene veintidós láminas. Ahora, el, el, dónde se encontraba ha sido un motivo de muchos, eh, de muchos debates. Eh, en el norte de, en, en Arizona, en, 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 junto con la cultura, llamémosle cultura Hopi, Hopi de los indígenas Hopi de Norteamérica. Ajá. Eh, ellos dicen que hay muchas, muchas coincidencias de las que manifiesta que de ahí salieron los, 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 este, mexicas o los aztecas, porque en ese momento eran aztecas, iban, eran pueblos de Aztlán, por lo tanto, pues eran aztecas. Ajá. Entonces, dicen los Hopi, por ejemplo, hay un, hay un símbolo muy frecuente que es como una especie de espiral. Esa espiral, eh, cuando, en el Códice Boturini, cuando iban saliendo los mexicas, eh, la madre, la madre de, de, de Quetzalcoatl, que se llamaba Mamalhuac, este, traía ese símbolo. Y luego venía el, eh, venía el, el sacerdote Tenoch con el, con la armadura de Huitzilopochtli. Ajá. Huitzilopochtli era el dios principal de los, de los mexicas. Y voy a, voy a seguir, voy a seguir utilizando el término mexica para que nos acostumbramos a que ellos eran mexicas. Ok. Que era como Azusebos, ¿no? Era, era como, por llamarlo de una manera, no era el padre de los dios, era el padre de la guerra y el padre del fuego. Que había otro dios del fuego que era, eh, el dios, este, eh, un, un dios anciano. Ajá. Eh, eh, um, Senteotl, creo, Senteotl, era el dios del fuego, pero era el dios de la guerra y, este, era, y al mismo tiempo fue el que, eh, vamos, ellos estaban en oración, por así decirlo, los, los aztecas todavía. Ajá. Y, proclam, le, le, le llamaban a sus dioses que los retiraran de, de esa esclavitud. Entonces, Wysilopochtli, según, según la, eh, lo que se, cuenta la, la, la mitología, les dice, ¿saben qué? Van a, van a irse hacia el sur, van a, van a peregrinar, según esto, este peregrinaje duró 200 años, van a peregrinar y van a llegar a un lugar. Ustedes se van a establecer en el punto donde se encuentra un águila devorando una serpiente. Sobre un nopal. Eh, es, eh, eso fue. Fue agregado posteriormente, fíjate, no, no se, o sea, una, un águila parada devorando una serpiente. Entonces. Me mentiste, Sep. Hay una serie de cosas que, sí, bueno, que se han quedado ya como, como información folclórica y que no se mueven porque no tiene mucha relevancia y tal, el camino. No afecta. No afecta, exactamente. Y, y los Hopi dicen, miren, ellos salieron de aquí, esta zona era la Siete Cuevas de Chicomostok, es un lugar en Arizona que, pues bueno, ellos dicen que allí era la Siete Cuevas de Chicomostok, pero supongo que era un lugar más grande. Y el Cerro de Culhuacán, el Cerro de Culhuacán era un zorre, se llamaba como el Cerro Encorvado, ese es el Cerro de Culhuacán. Ajá. Entonces, en, en las, en la, dentro del Cerro de Culhuacán, el dios Guisilopochtli le dijo, le dijo a estos aztecas que se fueran al sur y les dio un símbolo, de tal manera que, por ejemplo, ese símbolo era una serpiente y, y dentro de la tradición Hopi se ve de dónde salieron siete tribus y la del sur es una serpiente. Entonces, dicen, por eso dicen los Hopis, son nuestros hermanos, pero igual, puede ser que sí, puede ser que no, no, no estamos muy seguros, porque ellos dicen que el Cerro de Culhuacán y de donde salían, de las entrañas que salieron, estaban en la isla de Aztlán. Inclusive hay una, una isla en Nayarit, eh, que dicen, se refiere a esta isla, es la, no recuerdo el nombre, es muy famosa, ven en, bueno, ven en unos mariscos muy ricos. Entonces, ahí, ahí se supone, alguien dijo, ¿saben qué es de ahí? Pero no, o sea, no, no hay nada, no hay ninguna señal, ninguna evidencia arqueológica que manifieste que allí, que allí salieron, ¿no? Pero, en su peregrinaje, como ellos lo manifiestan, llegan, llegan a un punto, bueno, aquí es, es, es como el año 1169, pero ellos ven, llegan a Teotihuacán y Teotihuacán tenía desde el año 800, ya no vivía nadie. ¿Es Teotihuacán o Teotihuacán? Es Teotihuacán, bueno, Teotihuacán, mira, yo lo he visto, yo lo he visto escrito de las dos maneras, pero acá siempre yo utilizo la palabra Teotihuacán, por darle a, por el Teo, es, quiere decir Dios, entonces, este, tiene una pronunciación como más, más relevante el Teo. Sí. Que, 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 por eso lo utilizo, pero igual, yo lo he visto con acento y en otras partes sin acento, hasta ahorita no he visto que alguien lo hayan apresado, ¿verdad?, por haberlo escrito de otra manera. Si ustedes saben, pues, díganos. Sí, exactamente. Si saben cómo es más correcto. Sí, exactamente. Llegan a un lugar donde, cerca del lago Texcoco, pero ellos ya traen la idea de Teotihuacán y ese nombre de Teotihuacán es, precisamente, el lugar donde nacieron los dioses, el lugar donde salieron los dioses. Sí. Llegaron los aztecas a Teotihuacán y ven una ciudad, primero que todo, enorme, impresionante, perfectamente trazada, unas avenidas muy anchas, la pirámide de la luna, la pirámide del sol inmensas para ellos que, que venían como un pueblo. Bueno, voy a reiterar, todos los pueblos, todos los pueblos de Mesoamérica no tenían metales, por lo tanto, se podía decir que todavía estaban ellos en el Neolítico. Pues sí. No había ningún metal, excepto el oro, y el oro era decorativo. Sí, exacto. Que ellos tuvieron que hacer algo posteriormente, que lo voy a decir ahorita, directamente. Se apoderaron de todas las minas de jade, que el jade es, es, ¿mande? Sí, el jade es. Es muy filoso. Ajá, es cierto. Es un cristal muy filoso, entonces lo trabajaban de manera, este, muy, muy, y es, muy, aparte de decorativo, que generaban navajas, este, bueno, toda una serie de, 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 instrumentos con ellos, ¿no? Ajá. Que eran con el, el jade, bueno, y, vaya, de eso había muchísimos. Es más, llegaron, había, lo, por ejemplo, los mixtecos era una zona que explotaban mucho, los mixtecos estaban cerca de la, de la zona de Puebla. Ok. Y tenían cercano a 27 hectáreas que se explotaban con minas de tiro, o sea, abrieron un boquete e iban sacando la obsidiana y el jade, entonces, pero la obsidiana era más, sacaban más, más la obsidiana y la, la afilaban, es filosísimo. Sí. Entonces, este, pero. Incluso cuando vas ahí a Teotihuacán te, te venden, así, según que de, así recuerditos que de obsidiana y todo eso. De obsidiana, que, que, algunos, este, como cuchillos ceremoniales y todo eso, ¿no? Lanzas, sí. Lanzas, sí. Y, y fíjate, la, la obsidiana, eh, aquí en Jalisco, es, es muy típica de tequila, de hecho el nombre de tequila. Ajá. Aquí es el lugar donde hay obsidiana. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y, y de hecho vas a Tequila, en Tequila, pues ahí los, los, el turismo es ver las fábricas de tequila tan antiguas, unas de, hasta, una de ellas hasta del siglo XVIII, pero, pero ahí hay mucha venta de obsidiana porque hay un cerro que, que extraen muchísimo. Órale. Pero en ese tiempo, eh, en la era prehispánica, pues era un tesoro, era, era como, no sé, como una mina de hierro, ¿verdad? Como una mina de cobre. Sí, pues formaba parte de su vida, ¿no? Exacto. Y hacían adornos, hacían armas, pero los aztecas, perdón, los mexicas, llegaron a explotar tal cantidad que, por ejemplo, llegaron a tener ciento, ciento sesenta hectáreas de minas de tiro de explotación de obsidiana. Todo esto era macro porque tuvieron que hacerse aquí les diríamos que se convirtieron en en el monopolio de la obsidiana porque sabían que al tener ellos, la obsidiana, tenían el control de las armas y el control de ciertos adornos y todo eso. Claro. Como en muchas como en la historia mundial, ¿no? El que se apoderaba de cierto material pues tenía ventajas sobre otros pueblos o sobre otras civilizaciones. Sí, exacto. Pero cuando llegan los mexicas, llegan los mexicas cercano al lago de Texcoco, no creen que llegaron, la tuvieron fácil. Ahí ellos tuvieron que pelear por un lugar, por tener un lugar, pero no, no era fácil, no se los disponían. Y no les dejaron un lugar, o sea, no, aquí no, pues esto. Y se supone que todos esos pueblos indígenas, esos pueblos, esas civilizaciones indígenas, digamos etnias, todas tenían el mismo origen, todas habían venido, eran de origen chichimeca, pero solamente los mexicas hablaban de, y los toltecas decían que venían de Aztlán, que era como una isla. Hace poco vi un reportaje de un, de un arqueólogo, de un arqueólogo de Zacatecas, donde se encontró una laguna como seca, en medio, en medio está una isla que es en realidad como un meteoro, y está un cerro, y dice, mira, ahí está, ahí está el cerro de Culhuacán, es el, el cerro encorvado. Ah, ok. Pero, y tiene ocho cuevas, coinciden muchas cosas, y puede ser cierto, puede ser que ahí sea Aztlán, haya sido Aztlán, más, este, hay que hacer todavía una serie de estudios más profundos para estar seguro. Exacto. Cuando, cuando ven Teotihuacán los aztecas, fíjense que ellos dicen como que algún día tendremos eso, ah, algún día vamos a, algún día vamos a tener algo parecido. Entonces, ellos se, se sientan, se sientan en un, en un lado, del lago de Texcoco, pero, sus dioses, reclamaban, pues, sangre. O sea, ellos, este, hacían sacrificios humanos, que ellos decían que a través de eso ellos mantenían el sol vivo. Ah, ok. O sea, el sol podía, un día, meterse y ya no volver a salir. Es decir, Entonces, había que estarlo alimentando, había que estarlo alimentando, de hecho, había una ceremonia, que se llamaba El Fuego Nuevo, cada 52 años, donde se creía que cada, cada 52 años, había un temor profundo, porque se creía que ese día se iba a acabar el mundo, pero si volvía a renacer el fuego nuevo, este, ah, ya, este, los dioses, los, los dioses los perdonaron y pues, que siguiera el ambiente. ¿Por qué sacaron eso? Los, los, los mexicas tuvieron la, llamémosle virtud, de que por donde, de los pueblos donde iban pasando, o los pueblos que iban conquistando, o de los pueblos que se iban asimilando, ellos tomaban costumbres, tomaban costumbres, tomaban, este, de deidades, tomaban, por ejemplo, el fuego nuevo es Tolteca. Oh, ok. Y, y los Toltecas, ya ven, en la, en la ciudad de Tula, en el, en el, en el estado de Hidalgo, están los famosos, los famosos atlantes, que les dicen, pero, no es su nombre, que son soldados. Sí, exacto. Que son soldados y, y son gigantescos, pero, y de ellos también, los, los, los mexicas tuvieron, tuvieron, este, información que les, les ayudó a desarrollarse. Por ejemplo, el armamento, por ejemplo, parte del armamento, ¿no? Ellos tenían, tenían un armamento, un armamento muy, que a ellos les funcionaba muy bien, que, pero era igual, como de la época del Neolítico, de, de cazadores-recolectores. Ajá. Inclusive, algunos antropólogos dicen que los aztecas, siempre fueron cazadores-recolectores, pero que querían, que querían darse una, generarse un estirpe, generarse un estirpe. Sí. De ahí, que dicen, por ejemplo, que el código Butirini, o el código, o el códice de, de la peregrinación, Ajá. fue creado en la época, cuando ya los, los mexicas ya estaban asentados en un lugar, y que, y que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que crearnos un, un linaje real. Pero, no, tampoco no se sabe, aunque, hay algunas cosas que, pues, algunos puntos arqueológicos, donde parece que, como que sí tuvieran razón, decían, caray, esos tipos, no eran más que cazadores-recolectores. Ajá. Pero, lo, lo grande de este, de este pueblo, de los aztecas, fue que en 200 años, 200 años, que no es mucho, en el periodo histórico, dominaron todo Mesoamérica, tenían sometido todo Mesoamérica. A su madre. De ahí, que cuando estaban cerca del lago Texcoco, llegó un momento que, este, formaron una triple alianza, porque, pues, estaban sometidos todos los, los, este, reyes ahí, ¿no? la copa. ¿Con señoras te refieres como a los gobernantes? Los señores, ah, perdón, los señores, este, eran como los, los líderes, los líderes de cada etnia. Ajá, ok. Entonces, este, los aztecas, en un momento dado, fueron lanzados, literalmente, lanzados al, encuéntrense algo, los aventaron hacia el, hacia el lago de Texcoco, pero, en un lugar que nadie quería, nadie lo reclamaba, era un islote pantanoso. Exacto. Entonces, pues, nadie lo quería ahí, y menos porque habían hecho una, hecho una ceremonia que, yo es algo que no me explico, matan a una princesa que se iba a casar con uno de los mexicas, pero la sacrifican, y la deshoyan, ok. Y el sacerdote, que traía la piel de la princesa, se va y se presenta con el, perdón, con el padre de la muchacha, y los, ¡ah! Casi los, casi los aniquiló, y los aventó. Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Yo no sé qué esperaban, o no sé si. ¡Ay! ¡Qué bonito se te ve en esa piel de humano, ¿verdad? Y te queda muy bien, ¿eh? Pero ellos ya traían esa, digamos, esa consigna, del sacrificio de que tenían, es más, ellos sentían que tenían bajo su responsabilidad, el que el sol siguiera, siguiera brillando. Entonces tenían que lograrlo a través de sacrificios humanos, que eran con un cuchillote obsidiana, cada miembro del cuerpo era sostenido por un sacerdote o ayudante, y un sacerdote ya muy diestro, de una manera muy ágil, con un cuchillote obsidiana al extrañar el corazón, que salía prácticamente latiendo. Sí, exacto. Entonces, este, bueno, los dejan en ese islote, y es en ese islote donde el, el, bueno, sacerdote, en ese momento era sacerdote Tenoch, ¿qué creen que vio? Ay, ¿ahora qué? Un águila devorando una serpiente, en un opal, bueno, en un opal fue agregado después, un águila devorando una serpiente, entonces todos dijeron, tú lo, si lo vio Tenoch, pues yo creo que sí es cierto, o sea. Entonces solo fue que, dice que un güey lo vio. este, sí, sí dice así, que Tenoch, tuvo esa visión, o lo vio, y a lo mejor nosotros estaban distraídos, recolectando, pues algo, ¿verdad? Agua, comida, y Tenoch, ¿qué creen? ¿Por qué se iban? Aquí estaba el águila devorando a la serpiente. Y 30 segundos que llegaron. Ay, Dios mío, pero son rehuajes, pero bueno, ¿qué hago? Para esto ya, los mexicas habían vivido en un lugar donde comían puras serpientes a orillas del lago, o sea, los mandaban en una zona donde ahorita, donde una vez hubo una erupción del, del volcán Citle, del Citle, que ahorita se llama el Pedregal de San Ángel, es una zona media exclusiva ahí de la Ciudad de México. Ah, sí. Entonces, este, no había, pues ni mucho que comer, entonces comían serpientes, se acostumbraron a comer serpientes, o sea, ellos se, ellos se metían donde les daban oportunidad, los avientan en ese islote, y entonces como que dijeron, o sea, ahí, ahí se van a entretener un buen ratillo. Pero, al pasar esto, nombran, nombran como el, el White Latwani, White Latwani, es, el, pues como el gran jefe, a, a este, Tenoch, Tenoch, el cual, el cual dice, pues bueno, pues, pues venga a nuestro reino, ¿verdad? Ya la, vamos a hacer de, de este, de este islote nuestro hogar, entonces, pues tuvieron que ir haciendo algunas, eh, matables proezas, para, para lograr este sobrevivir, y, eso hizo que, se convirtieran en los mejores ingenieros, de América, no son palabras mías, eso lo pueden leer ustedes, porque hicieron unas, unas proezas hidráulicas, comparadas, a las romanas, para, sí, 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 o sea, ¿y sin que signifique, que hay, que vinieron extraterrestres, y les dijeron cómo? No, 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 bueno, que sí, que sí, hay gente que dice, ay, extraterrestres les ayudó, no, pues si les ayudan, les hubieran ayudado con algo más, con mayor capacidad, pero bueno, el caso es que, tuvieron que hacer una calzada, para estar, pudiendo salir del islote, ¿no? Entonces, entonces, pero, ¿cómo podemos ser una calzada? Pues lo que hicieron es, también como una labor de ingeniería, porque el lago Texcoco, no es, nunca ha sido muy profundo, ok, entonces, con, ¿troncos? troncos de 10 metros de altura, y 10 metros de diámetro, puestos uno sobre, uno, uno contra otro, vamos así, 10 metros de diámetro, perdón, 10 centímetros de diámetro, 10 centímetros de diámetro, perdón, 4 pulgadas, ok, uno contra otro, contra otro, contra otro, hacen una empalizada, luego le meten piedra, por dentro, que había mucha piedra, pumítica, había piedra de lava, por el volcán Zitle, y luego, lodo, y era apisonado, entonces, eso, ya, después pusieron un cementante, y eso lo convirtieron como en una, en una, en una calzada, y ya podían ir, por agua, y iban por, en la, algunos de los arroyos por agua, porque, el agua del lago, es agua salada, chales, entonces, iban por agua, por agua limpia, exacto, muere el tenosh, y, y queda como nuevo, Wade, Tratwani, Acamapistli, Acamapistli, empezó a hacer, una serie de, de mejoras, al lugar, de, digamos que de, de ingeniería, ok, ok, de ingeniería, este, creando, creando, las famosas, las chinampas, ah, si, las chinampas, que medían, bueno, medían, nueve, nueve por noventa, nueve por noventa metros, eran así, alargadas, y consistían en los siguientes, igual, se, se, penetraba, el piso del, o el suelo, mejor dicho, el suelo del, del lago, ajá, cercano al islote, porque, pues, tenías que, como, ir creciendo, al mismo tiempo, tener, con qué, en dónde sembrar, exacto, y, igual, e igual, troncos, este, de diez metros de profundidad, de diez metros de altura, diez centímetros de profundidad, y los, no tenían martillos, no tenían marros, era a piedra, pum, pum, era, tenía que, piedras, o con, o con, otra piedra, que le daba otra piedra, o, o uno y otro, papá, papá, pero, era piedrazo, con madera, madera, y un pedazo de, y un marro, pero de acero, digo, perdón, de piedra, de piedra basáltica, sí, entonces, tenían, no había, no había, este, acero, no había ningún tipo de metal, y fueron creando las, las famosas chinampas, las chinampas, hacían doble función, eran un lugar donde sembraban, o sea, con eso empezaron a, 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 a alimentar a la población, porque había muchos, ya tenían muchas, este, eh, cuando llegaron, cuando llegaron los, los españoles, ya por ejemplo, la, la ingesta, o las dietas de los, de los mexicas, ajá, que era aguacate, chile, jitomate, este, mamey, eh, cacao, 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 que pues, se lo tomaban más como, eh, el, el cacao se, se convirtió, el maíz, el maíz, el maíz, o sea, eh, aportaciones así, muy, muy profundas, hacia el mundo, por parte de los aztecas, el jitomate, el jitomate, el jitomate, el aguacate, el maíz, sobre todo, sí, y el cacao, el cacao, el cacao se convirtió, en una pieza, casi, casi de, como de las especies, más caras del mundo, no es especia, no es especia, pero, así como antes, la pimienta, prácticamente se descubrieron, se descubrieron tierras, por buscar pimienta, acá el, este, el cacao, el cacao, no, el cacao, que es el, que los mismos, este, hay chicas, cargaban en unas, como bolsitas, que se llamaban, tompiates, ah, sí, cierto, y, este, empezaron a plantar, que chile, que, este, jitomate, maíz, empezaron a alimentar, y al mismo tiempo, hacer crecer, el islote, ah, ok, pero, tenían una sola calzada, que iba hacia, a los arroyos, y, y, este, iban por agua, por agua, fresca, pues, por agua, agua dulce, ajá, porque ahí, lo que había, era agua, agua salada, sí, ah, pero resulta, que el señor, de, el señor de, Azcapotzalco, Azcapotzalco, exactamente, pues, dijo, pues, el señor de Azcapotzalco, prácticamente, era el que tenía, a todos los arroyos, le pertenecían, todas las aguas, de ahí salían, ¿no? Mira tú. Entonces, pues, ya, mucho tiempo, estuvieron pagando tributo, pero para eso, pasó otro nuevo, Tlatuani, que se llamaba, Huichilihuitl, Huichilihuitl, que quiere decir, como pluma de colibrí, ok, entonces, Huichilihuitl, y luego, Itzcoatl, Itzcoatl, ya cuando venció, cada uno duraba, no duraba, porque así era, no, porque, la edad promedio del mexica, era de 37 años, una buena edad, ajá, entonces, el, el, el Tlatuani duraba, cercano a 20 años, ah, sí, mucho, pensé que era menos, si, si pensamos en, en que en 1325, fíjense, 1325, era la edad, la edad media, ya en, en, en Europa, estaba la guerra de los 100 años, no manches, wow, entonces, entonces, imagínense, lo que hablamos de desfase, tecnológico, cuando llegan los aztecas, pero eso es otra historia, cuando llegan los españoles, pero eso va a ser otra historia, acá ellos siguieron creciendo, generando nuevas armas, generando, generando, este, soldados, porque decían, oye, pues siempre vivimos sometidos, nos vamos a donde nos corran, llegó un momento, en que, el, el señor de Escapuzalco, tenía tanto poder, que tuvieron que crear, entre, el, el señor, el señor de Xochimilco, perdón, el señor de Texcoco, el, el señor de, de, de Tenochtitlán, y, y el señor de Tlacopan, la triple, la triple, la triple alianza, y se fueron contra, el señor de Escapuzalco, el señor de Escapuzalco, se llamaba, Maxla, y el tlatoani de Texcoco, eran, el Zahualcóyotl, el Zahualcóyotl, era, era un gran, amigo, por llamarlo de manera, de los, de los, de los mexicas, de hecho, hay algunos poemas recogidos de, porque no solamente era poeta, era, era un ingeniero, o sea, el tipo era, era canela, o sea, entonces, en, en el periodo, cuando ya, cuando ya lo, se, se formó la triple alianza, ya estaba, ya estaba, Moctezuma, Moctezuma, eh, So, eh, porque, hubo dos Moctezuma, Moctezuma, Socoyotzi, pero ese no era, no, y Moctezuma, eh, bueno, el primer Moctezuma, el segundo era, Moctezuma, Moctezuma, Socoyotzi, entonces, cuando ya está, era cuando estaba Moctezuma, cuando se forma la triple alianza, y, así con la ayuda de, de los, de los, de los señores de Texcoco, y con los señores de Tlacopan, se deshacen, eh, prácticamente someten, al, al, a los indígenas de, o a, o a las tribus, o a las tribus de Azcapotzalco, ajá, pero, eh, ya había crecido mucho Tenochtitlan, y ya, ya tenían entrada libre por el agua, entonces, ya el agua ya no era una restricción, empezó a crecer mucho la ciudad, pero, estaban dentro de un lago, eso, seguía siendo un problema, llovía mucho, y pues se inundaba, ¿no? Pues sí. Ya, ya, este, empezaron a hacer algunos templos, donde, el lugar donde era el templo mayor, pues, prácticamente, retacaron, reticularon, de troncos, de troncos de, de 10 metros por 10 centímetros igual, y encima, le pusieron, el, el templo mayor, que en ese tiempo, estaba más pequeño, porque lo, lo hicieron, fue, fue creciendo conforme creció la ciudad, siete veces, o sea, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, inclusive, en 1977, en la, en, en la ciudad de México, se encontraron los restos, de, los restos donde estaba el templo mayor, porque ya estaba desaparecido, estaba bajo el centro de la ciudad, y se lo hallan, con algo que causó mucho asombro, que era una, una piedra muy grande, que, la piedra de la Coyolzauqui, la Coyolzauqui, se veía muy rara, pero era porque estaba, porque según esto, Vistilopostli, la había despedazado, ¿no? la había, le había cortado la cabeza, y la había lanzado por las, por unas escalinatas, y por eso quedó toda, pues, un movimiento muy extraño, ¿no? cuando tengan la oportunidad, si van a la ciudad de México, no dejen de visitar, el museo de antropología, bueno, ciudad de México, lees la ciudad de los museos, exactamente, es como, si es la que más, museos tienen en el mundo, es una de las tres, una de las tres, entre, Nueva York, Londres, y ciudad de México, son las que más, más, museos tienen, y, pues, el museo de antropología, esa historia es, formidable, y, bueno, para la, para ver el tema azteca, yo creo que sería mejor, si se visita, el templo, perdón, y el museo nacional de antropología, y, la zona donde estaba el templo mayor, ahí, te encuentras en vivo muchas cosas, ¿no? sí, exacto. bueno, pues, resulta, que fueron creciendo, los, los, los mexicas, pero, al estar ese tlatán, perdón, Moctezuma y el Huicamina, Moctezuma y el Huicamina, ya, ya, este, empieza, una serie de, vamos, de cambios sociales, donde ya tenían, los niños, por ejemplo, la educación era, obligatoria, oh, ok, entonces, los niños sin excepción, unos tenían una educación más elitista, no podía faltar, porque, había, en la pirámide social, estaban cuatro niveles, estaban, estaban los tlatoani, y los sacerdotes, ah, sí, estaban, los, los guerreros, luego, los, especie de comerciantes, o, eh, y, la gente que, que era sirviente, o podía ser esclavo, y como obreros, como tipo obreros, pero, podías comprarlos, o sea, digo, no todos, unos eran, había esclavitud, pero la esclavitud, era una esclavitud diferente, porque podías tener posesiones, podías tener posesiones, y podías, subir de, de rango, sin que nadie te lo pidiera, no más porque eras esclavo, o sea, ¿pero cómo poseías cosas, si no te pagaban? No, si te pagaban, te pagaban, eh, o sea, eras propietario de alguien, ajá, recibías un sueldito, muy mínimo, pero, podías acumular, y un de algún tiempo, obligar y, comprar algún animal, que por lo general, no, aquí no había, eh, ellos no tenían, todo era a pie, ah, cierto, ellos no tenían caballos, no tenían vacas, los animales que tenían, eran los, los guajolotes, o, o cóconos, o pavos, luego, los, los perros, los perros, los, eh, los soloscuintles, los soloscuintles, los soloscuintles, que se comían, los soloscuintles se comían, sí, entonces, todo era a mover, a mover, este, a, a puro, este, o sea, ahora sigue con el sudor de tu espalda, con el sudor de tu espalda, o sea, a, este, a entre varios, a acarrear algo, inclusive mover unas piedras descomunales, que tampoco les ayudaron los ovnis, para construir unos templos, verdaderamente, formidables, la ciudad fue creciendo, inmensamente, 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 llegó a tener 300 mil habitantes, llegó a ser, en el momento, en el momento que la descubrieron los, los españoles, era la ciudad más, más grande del mundo, junto con Roma, y Londres, junto con Roma y Londres, era la ciudad muy grande, o sea, fue algo maravilloso, como fueron creciendo, sin embargo, ellos tenían esa, esa, vamos, los sacrificios humanos, ¿no? Los sacrificios humanos, sí, sí, fueron creciendo, y, y este, llegó un momento, en que, llegó un platón, y que se llamaba, Axayacatl, Axayacatl, empezó a, a, a luchar contra los purépechas, los purépechas son de Michoacán, y su capital era, Sintzunsan, sí, llegan con ellos, pero, se genera una batalla, tan feroz, que, que él queda herido, y, y no muere inmediatamente, pero con el tiempo, probablemente, lo más probable es que haya infectado, pero, pero, fue donde perdieron, ahí perdieron los, 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 mexicas, perdieron, porque, a pesar de que tenían un ejército, enorme, y tenían armas, y tenían, tenían soldados de élite, los caballeros jaguar, los caballeros, eh, águila, que eran como, si ahorita habláramos de, de los Navy Seals, ¿verdad? O sea, los soldados de élite, y entonces, y tenían diferentes armas, tenían un lanzadardos, o, o un, arrojalanzas, que se llamaba, atl, 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 que se ponía, bueno, se ponía en la punta, de la lanza, y se agarraba como, como si tuvieran dos lanzas, pero, una la soltaba, la de arriba, y la de, la de acá abajo, con un mango más pequeño, arrojaba la lanza, a mayor velocidad, no, le daba mayor velocidad, no le daba puntería, la puntería tenía que ser, directo, y a manopla, exactamente, más los arcos, y flechas, entonces, pero siempre, siempre, ellos, se instituyó, las guerras floridas, se oye bonito, ay las guerras floridas, como, bueno, en México, hubo un tiempo ahorita, no sé si en alguna parte, aún se, aún se, se acostumbra, pero por lo menos aquí, en algunas zonas de Jalisco, en las fechas de la independencia, se arrojaban, unas, unas florecitas, que se llaman santamarías, que, que no huelen muy bien, son flores de, de campo silvestres, y, y se arrojaban como si fueran, esas las armas, por llamarles, acá no tenía nada que ver eso, que se llaman las guerras floridas, porque el objetivo, no era matar, era tomar prisioneros, tomar prisioneros, lo más que se pudiera, y sacrificarlos, sacrificarlos, sacarles el corazón, este, llegó, llegó un momento, en que antes, este, de, de, bueno, el nuevo Tlatoani, el siguiente Tlatoani, se llamaba Tizoc, pero Tizoc, era más así, como les digo, como que a él le gustaba más, construir, este, hacer nuevas, calzadas, inclusive, me atrasé en esto, una, el Moctezuma, el Wicamina, cuando les platicaron que se inundaba, llovía muy fuerte, se inundaba, entonces le pidió ayuda a Netsaguarcoido, y como le hacemos con eso, entonces, ¿qué hizo Netsaguarcoido? Creó un sistema, un sistema de diques, como los de Nueva Orleans, a crecerse, hacia arriba, tenían hasta nueve metros de ancho, y, se manejaba con compuertas, de tal manera que, que, que controlaban las crecidas, en el, en el, en el propio islote, en la, bueno, en la, en la, en la gran Tenochtitlan, que ya prácticamente todos los, los indígenas de sus alrededores, estaban sometidos con ellos, por eso hasta que andaban buscando otros, se fueron hacia contra los Mixtecas, de Puebla, los Zapotecos, que eran unos indígenas muy feroces, se fueron, inclusive aquí en Jalisco, había unas, unas etnias, que eran los Tecuejes, los Cocas, y los Cascanes, que eran indígenas, muy, muy feroces, que no los, no los, lograron someterlos, pero también hay un Códice, en el Códice de Islizóchil, dice que, que no valía la pena, que eran indígenas, pobres, pobres y muy, muy guerreros, también es por eso, que aquí en la zona de los Altos, hay más gente blanca, porque los indígenas eran tan feroces, que preferían, morirse, antes de someterse, o mezclarse, de hecho hubo una, una batalla, que se llamó la batalla del Mixtón, esta fue entre Zacatecas y Jalisco, donde, quien los, quien dirigió yo, esa batalla con los indígenas, era este, Tenamaxtli, Tenamaxtli, y los indígenas tenían una frase, Ashkankema, Tehuatl, Nehuatl, Ashkankema, Tehuatl, Nehuatl, que quiere decir, hasta que te mueras, o hasta que yo me muera, entonces, si veían que estaban perdiendo, se arrojaban las barrancas, entonces, no quedaron indígenas, no quedaron indígenas, y aquí quedó casi pura población, de origen español, o más blanca, con pocos, con pocos indígenas, Dicen que españoles y franceses, franceses es, es realmente, no es cierto, porque estaríamos hablando, en el siglo XIX, tú crees que, se iba a llenar de tanta gente blanca, en un siglo, o sea, andaban ahí, las bisabuelas, repartiendo, a todos los franceses, no tiene sentido, es por España, es por España, el color, y sobre todo, por el sur de España, por eso hay gente, también así más, con ojos más claros, etcétera, los apellidos, los apellidos, etcétera, muy bien, entonces, ya, de hecho, a Tizoc, que fue el que abonan, como que ya no les gustó mucho, que abonan, y ya, en ese, en ese, en ese periodo de, de tiempo, entró una, un, un, un este, un tlatoani, ah, Agüizotl, se me, uff, tan fácil, Agüizotl, bueno, me acuerdo, porque había una revista, que se llamaba, el hijo del Agüizotl, que era una revista, del siglo XIX, que criticaba al gobierno, entonces, el hijo del Agüizotl, bueno, Agüizotl, fue, un gran, pero gran tlatoani, y una vez él, pues, empezó a, a, a conformar una serie de, de alianzas, este, como les digo, ya tenían sometidos, y, y había unos, unos indígenas que, que fueron sometidos, que eran los, ¿cómo se llama este, este estado que es muy pequeño? Tiene un nombre, un nombre totalmente, mexica, Tlaxcala, Tlaxcala, los tlaxcaltecas, que después, para los, para los, este, mexicas, los tlaxcaltecas, se convirtieron, en su, peor pesadilla, porque se aliaron, a los españoles, pero eso ya lo veremos, en otro punto, sometieron a los tlaxcaltecas, entonces ya, está, es más, estaban rodeados, recibían tributos, estaban, riquísimos, ya para el año, 1400, cuando entró, Moctezuma, Sokoyotzin, que fue en el año, 1402, y ya tenía 34 años, y él era sacerdote, pero, este, fallece, fallece, este, y la Huesotl, y él, y él sube al poder, pero también, también logró mucho, pues crear, crear mucha, mucha prosperidad, era, se puede decir, que la época de la conquista, era el momento, culmen, de, de los mexicas, era el momento, que habían llegado, su máximo esplendor, no les faltaba comida, tenían sometidos, tenían, tenían la, eh, recursos, de todo tipo, ellos tenían comercios, inclusive hasta con los, con los indígenas del norte, con los yaquis, por ejemplo, este, con los coras, ajá, eh, purépechas, y, bueno, los que quedaban, de los olmecas, mixtecos, zapotecas, porque ya, realmente, toltecas, ah, una cosa, que tenían que tener, los tlatoanis, era, que, parte de sus, digamos, que tenían que tener, una ascendencia, de, de los toltecas, porque era, era sangre real, era sangre real, y como los toltecas, casi coincidieron, con ellos, en el valle de México, ajá, entonces, pero ellos eran, ya habían hecho, una ciudad, y habían creado, una, una civilización, reconocida, entonces, tenían que tener, entre, entre sus linaje, ajá, a los toltecas, supongo, que, si no daban, la inventaban, cabrón, pues, lo que te iba a decir, y ellos como comprobaron, que era cierto, oye, ¿sabes qué creaste? ah, dale, sí, verdad, se parece mucho, y llegaban, como Aragón, en el señor de los anillos, así, todo inventado, todo inventado, hijo de Aragón, su vino de Cacahuamilpa, ah, sale, no, pues, entonces, si es, ¿verdad? Sí, tiene como que la nariz, este, entonces, Moctezuma, Moctezuma, ilguicamina, en su, en su momento, ah, perdón, me voy a devolver, hacia, hacia, con el hijo, con el Aguizotl, ajá, Aguizotl, llegó, llegó un sacerdote, y que llegue y le dice, cabrón, ¿qué crees, ma, ay, cabrón, lo que me pidieron los dioses, que, quieren el sacrificio de 30 mil guerreros, cabrón, hijo de su pinche, 30 mil, o sea, yo creo, que, el número está un poco exagerado, porque no sé cuántos días durarían matando, matando guerreros, y extrayéndoles las, extrayéndoles, este, la, el corazón, para que continuara, yo creo que ahí Dios tuvo un error de dedo, o algo así, puede ser, pero, pero ellos, ellos tenían que mantener, tenían esa responsabilidad, pues, o sea, de mantener el sol, que cada día saliera, cada día saliera, de hecho, cuando llegaba el fuego nuevo, en uno, en uno de las, en uno de los templos, en, en Malinali, hacían un sacrificio que estaría en el corazón, y al mismo sacrificio, le encendía un fuego adentro, o sea, pobre cuate, bueno, ya no sentía nada, pues ya estaba muerto, y la gente veía a lo lejos el Malinali encendido, que también ahí se preparaban los, los, los guerreros, y ya la gente decía, ay, ya nos salvamos, ya, ya no se va a destruir la, ya no se va a destruir la tierra, que fue vivir con ese pendiente, la neta, que fue vivir con ese pendiente, sí, terrible, no, y, entonces, siguiendo con, siguiendo con, Aguizotl, creó, pues unos, cuerpos de, guerreros, una, una élite de guerreros, pero, también se enemistó, brutalmente, con todos los alrededor, por las matanzas, las matanzas que había, no, de, de, no solo de guerreros, mujeres, niños, y lo que se atraviese, de hecho, está, probado, que, que tuvo que someterse a una, gran escrutinio, porque era algo como que, no, no nos hacíamos la idea, pero también, practicaba la antropofagia, los aztecas, no así, no así, pero era, era como un, como un este, ritual, canibalismo para los compas, sí, sí, canibalismo, pero era como una cena ritual, o algo por el estilo, de hecho, está eso, según de que el pozole era de humanos, y no sé qué tanto, yo escuché que no, era cierto, en el, lo que, lo que sí era que, que había, practicaba la antropofagia, como una, como una comida ritual, pero finalmente, pues comer, hombre, no, no me fríes, pero bueno, me fríes, en la época que estuvo Moctezuma, Moctezuma, Ilguicamina, después de él, llegan, pasó una, un cometa, y él decía, ¿sabes qué? Se están, se están cumpliendo los tiempos, no tardan en llegar Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, era una deidad, que tenía tres mil años, y ahora, si han escuchado de eso, que era, era barbado y blanco, bueno, wow, wow, como dice, primero que todo, el universo, el universo, de los mexicas, lo dirigían, estaba sostenido, o equilibrado, por cuatro dioses, que era, Huitzilopochtli, en el sur, Quetzalcóatl, al lado occidente, luego era, Centeotl, y, Chimalpopoca, ah, ok, entonces, Chimalpopoca, en una, en una, digamos, en una travesura, como que le dio a pistear mucho, mucho, este, ¿cómo se llama? mezcal, mezcal a, a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl, hizo cosas vergonzosas, y, y huyó, huyó, vergonzosamente, y dijo, pues que iba a volver, entonces, pues, no, pues va a volver, y, pero, el color blanco, era por eso, porque, Chimalpopoca, en el lado norte, era, el guardián del norte, de color negro, Senteotl, de color rojo, del lado, del lado, eh, oriente, este, eh, huichilopochtli, azul, del lado sur, y Quetzalcóatl, del lado occidente, blanco, pero no es porque él era blanco, ese era el color que le correspondía, como guardián del universo, ah, ok, sin embargo, entre los toltecas, tuvieron un rey, que se llamaba, Quetzalcóatl, de ahí que hay una confusión, ¿no?, entre, y ese Quetzalcóatl, se hablaba también de él, de que había logrado, eh, que vivieran en armonía, que vivieran de manera pacífica, y, y este, entonces, eh, uno, uno de los, eh, de los monjes, de los monjes, este, franciscanos que vinieron, este, eh, fray Antonio de Sagún, dijo, ¿saben qué?, lo más probable, es que haya sido, es que haya sido una, un cristiano, que vino desde, o sea, que había venido como a, a, a traer el cristianismo, como misionero, ajá, y un tipo que se llamaba, eh, Luis de Góngora, Luis de Góngora y Argote, ajá, decía, eh, no, perdón, Sigüenza, Sigüenza, Góngora era un poeta, Sigüenza, ajá, decía, que había sido Santo Tomás, entonces, decían, pues todo coincide, si era blanco, eh, entonces, sí, que Tzalcuad, era Santo Tomás, pero, pues ni, ni Cristo, ni Santo Tomás, eran blancos, eran morenitos, exactamente, eran del oriente medio, éramos del mismo color, todos en ese momento, entonces, pues, ahí había una, una equivocación, pero, la idea era, prácticamente, decir, ustedes ya fueron cristianizados, se les olvidó, es lo que me cayó gordo de esa, de esa, pues no es anécdota, esa teoría o lo que sea, pues, que, que justo es, queriendo, tal vez, decida, como que, mira, estaba chido porque era católico, sí, como era cristiano, era un blanquito católico, trajo la paz, trajo, pero, ok, finalmente, entonces, que a Zalcóbal también le llamaban la estrella, la estrella de la mañana, eh, y, como les digo, tenía, tenía un culto de tres mil años, de ahí que, por ejemplo, también los mayas, le, tenían un culto a Kukulcán, que era precisamente la serpiente emplumada, sí, entonces, que, que Zalcóbal es una deidad, que, se puede decir un tanto misteriosa, porque como que estuvo presente en muchas, en muchas de las etnias, de las etnias precolombinas o mesoamericanas, no sabemos hasta dónde era uno, hasta dónde era otro, pero, pues no pudo haber vivido tres mil años, eso sí es lo que tenemos con toda certeza, ¿no? Muy bien, entonces, después de Moctezuma, Irguicamina, que fue asesinado por su propio, por su propio pueblo, llegó, Cuitláhuac, Cuitláhuac, que duró unos meses, ¿ah, sí? Sí, duró unos meses, este, pero él murió de viruela, porque en eso vamos a hablar sobre la conquista de México, ¿no? Sí, y posteriormente Moctezuma, que duró prácticamente un año, ¿verdad? Pero él fue tomado y asesinado. Fue el que le quemaron las patrullas. Fue el que le quemaron los pies, exactamente. Inclusive en la historiografía de los españoles, se habla de los mexicas, todo el tiempo de los mexicas, de los mexicas, pero un gran, digamos, un gran científico antropólogo, que vino a México, que visitó México, duró mucho tiempo, y que lo dio a conocer al mundo, que fue Alexander von Humboldt, fue el que puso, el que les puso los aztecas. Ya. Porque eran la gente de Aztlán, y como él veía confuso decir mexicanos y mexicas, como que sentía que estaban hablando de lo mismo. Entonces él empezó a decirle los aztecas. A lo mejor para un extranjero sí suena así. Le puso los aztecas, y después ante el mundo, los aztecas y los aztecas de México. Y ya no se lo pudieron quitar encima, ya no nos lo pudimos. De hecho, tan es así, que ya, por ejemplo, dicen, juega tal país contra los aztecas. Y la verdad es que a mucha gente, muchas personas de la periferia, digamos que nos incomoda, porque los mexicas, o aztecas, que ellos llamaban aztecas, nos sometieron, nos sometieron como pueblo, y de manera muy cruel, y pues para, y aparte los aztecas sometieron a su vez a los mexicas, entonces no, no, estamos muy contentos de que el país azteca, y la nación azteca, y se habla de Checo Pérez, y el corredor azteca. ¿Verdad? Pero eso es inevitable, ¿no? O sea, son cosas que no se pueden, que no puedes borrar, porque ya es un estereotipo, una palabra con estereotipo, que el mundo ha tomado, y que así nos, así nos han llamado, ¿no? Sí, y como en muchos países, es más, yo creo que la gran mayoría de los países tiene su propio, ah, un estereotipo que los demás decimos, y que a ellos no les agrada tanto, o que no es tan correcto. Es correcto. Pues es parte de, mientras no conozcamos más a profundidad, las cosas, pero, en este sentido, pues al menos el hecho de que nos digan aztecas, pues no nos están queriendo ofender. No, 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 están queriendo hablar de una gran civilización, la, la, la gran, la, la mejor, los mejores ingenieros de, de, de América, y, este, el, los mejores constructores de América. América, no, no estoy hablando de Mesoamérica, o de Centroamérica, o Norteamérica, América, completitito. Claro, la, cuál es la, digamos, la civilización, o la etnia, o, o el grupo indígena, o el pueblo indígena, que más, más se puede decir, le, le, le compitió, le compitía, podía ser los incas, pero, los incas, efectivamente, tenían una gran civilización, pero desconocían, de cuestiones de, 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 de muchas cosas, ¿no? Y, y, este, astronomía, pero, bueno, en fin, no vamos a meternos en esas cosas, porque los incas, también, también fueron una gran, gran civilización, conquistada, de la misma manera, que los, de la misma manera que los mexicas, igual, o sea, prácticamente, el instructivo para la conquista, fue una réplica, ellos, ellos fueron conquistados unos años después. Francisco Pizarro, aunque estoy igualito, igualito, haz de cuenta que le dijo a, a Cortés, ¿cómo lo hiciste? No, pues mira, agarras al mero jefe, te lo percoyas, ya no te pueden hacer nada, les pides y les piden, si al rato, pues se tienen que pechugar. En fin, este, esto fue, lo, sobre los aztecas, este tema fue sobre los aztecas, una de las civilizaciones, de nuestro querido México, que, de ellos tenemos el nombre, los mexicas, los mexicas, este, y de ahí que tenemos nuestro estado de México, nuestra capital México, nuestro país México, y, pues siguiendo con la, un dato que, hace unos pocos, días, supe, bueno, fue un video que se llama, las ciudades más poderosas del mundo, y entre ellas, pues, estaba la ciudad de México, Nueva York, por supuesto, Sao Paulo, órale, y, solamente la ciudad de México, tiene un PIB, mayor que todo Perú, todo el país, todo el país, la pura ciudad de México, solamente la ciudad de México, órale, así es, no, y, y coincidí, en esto, no, no porque vaya contra Perú, al contrario, a los peruanos los apreciamos muchísimo, sí, y, y son personas, que, yo, yo tengo una prima que está casado con un peruano, sí, tipazo, tipazo de primera, es más, una, ah, cuando fuimos a Grecia, nos tocó con un grupo de, ah, sí, de peruanos, sí, es cierto, muy bien cuando la pasamos, porque, pues, finalmente somos hermanos, somos, somos mestizos, así es, somos mestizos, no habría por qué ponernos a hoy, eh, pero, no es, o sea, lo que quiero decir es que no hay confrontación, son datos, son datos nada más, y, y, claro, eh, llegábamos a algún lugar y, eh, lo primero que les decían a ellos era, machu pichu, machu pichu, es lo único que, o sea, como para congraciarse o para decir, ah, miren, yo sé que ustedes son, son de Perú, ¿verdad? A nosotros, ¿qué creen que nos decían? No, no, no nos decían tequila, no nos decían mariachi, ni siquiera nos decían aztecas, nos decían chicharito. Chicharito. Y en Londres, en Londres, ¿cómo se llama este, el, el chapo? ¡Oh, el chapo! Guzmán, le dije yo, ¡oh, por favor, es un delincuente! Oh, sorry, porque tienen que, pero bueno, chicharito como sea, pues, fue, ha sido un gran jugador, sigue jugando, sí, y, y es un tipo que a mí me cae muy bien, aparte es de aquí de nuestra tierra, es de aquí de Jalisco. Sí, exacto. Pero, pero, pues, oye, aprendan algo más sobre quienes los visitan, pues, pero eso no le podíamos decir nosotros, ya. Exacto. nos pasamos y listo. Pues, muchas gracias por escucharnos, espero que el tema no haya sido aburrido, que se haya aprendido algo nuevo, y, y, y les pido disculpas por las muletillas, hoy, hoy, este, realmente traía muchas muletillas, este, aquí guardadas, y la estuve consumiendo, muchas gracias. No, pues, gracias a todos, también por, por habernos sugerido este tema, que de todos modos tenía que suceder, porque, pues, es importante que hablemos de nuestros antepasados, sabemos que muchos de ustedes traen mucha información sobre este tema, son, son conocedores, entonces, faltaron cosas, estamos seguros, pero, pues, también no, nuestro tiempo no es infinito, verdad, para no hacerlos, pues, no, y no estamos compitiendo contra nadie. Finalmente, lo que se nos diga de información es complementar, sí, complementar, y sería muy genial que, que nos enviaran datos complementarios, sí, exactamente, para todos seguir aprendiendo, quienes no sean de México y no conocían esto, esperemos que, esperemos que les haya gustado el tema, se les haya hecho interesante, pues, porque, pues, es algo ajeno a ustedes, que probablemente no, pues, no crecieron escuchando para nada, pero, pues, ojalá que les haya, se les haya hecho interesante este asunto, y, pues, haya dado sentido algunas cosas. Exacto. Justo también, este, pues, impresionante, pienso yo, que la ciudad de México sea la ciudad más importante de México, y sea un lago, o sea, ya, ya sé que ya hemos hablado de eso, pero, es que no, es el lugar más inadecuado para ser una ciudad. Sí, o sea, es como, es un depósito lacustre, es un, reglas donde no poner una ciudad, ahí, ahí no. O sea, ahí les van todas las, todas las directrices de, ¿qué no debe tener lugar donde te asientes? Todas las tiene, ahí, el lago de Texcoco. Perfecto, estaría mamalón. Sí, y, bueno, si no has visto el episodio de sismos y tectónica de placas, ahí explicamos que justo por eso es que en México, eh, los temblores afectan tanto. Por eso, por eso lo, por eso los sismos en Ciudad de México pegan peor que en ningún otro lado del país, a pesar de que no está en una zona sísmica. Así es, es, no, no tiene placas, pero justamente como dijimos, es como una gelatina. Las placas acá en otra parte pegan y le llega la, así como la onda a, ahí, a la Ciudad de México, que como no tiene bases sólidas, es como una gelatina, entonces, mueve todo, ¿no? Así es, entonces, pues ahí es el origen de, ¿por qué en ese lugar tan jodido está la Ciudad de México? Y bueno, entonces, vámonos con los saludos del día de hoy. El primero es para José Edgardo Molina, no recuerdo si ya lo habíamos saludado, como que me suena que sí, pero pues no está de más. Nos dejó algunas sugerencias ahí en YouTube, y dice que el episodio de las ciudades le gustó mucho. Hicimos sobre... Sí, yo he visto algunos comentarios muy buenos acerca de las ciudades y las sociedades. Sí, porque está interesante, es como un tema poco común, pues. Así es. Si no lo han visto, chéquenselo. Luego, el segundo es para Lulú Castillo, dice que ya se enganchó con nuestro podcast. que bien Lulú, que bien que chingón que sea entretenido escucharnos y nos saluda desde Pachuca entonces saludos la bella y rosa, Pachuca así es, de hecho ella así nos puso saludos desde la bella y rosa Pachuca es la capital de Hidalgo donde está Tula los gigantes de Tula exacto el tercer saludo de hoy para Diana Figueroa Piña nos dice que es mamá nutrióloga y estudiante de doctorado y yo no sé cómo le haces mamá sí, mi respeto sí, porque aparte de eso no se escucha o sea, por si fuera poco sus actividades, dice que no se escucha mientras está en el carro, mientras los niños duermen, mientras la batraste es como dijimos al principio, entonces wow, no paras ¿verdad? pero felicidades y pues qué chingón mucho éxito en todos tus proyectos y el último del día de hoy es para Mario Vaz con V y Z dice que se está poniendo al corriente y que le gustó mucho el episodio de los vikingos que es un tema que le gusta mucho a nosotros también disfrutamos mucho ese episodio sí, pues hay episodios que tiene su pues que si lo sigues si es un tema que siempre estás con la información a flor de piel pues te cae bien ese tema exacto cuando cae mal cuando dice cuando decimos yo creo que varios errores y que tú te das cuenta pues yo creo que oye, estos cuates ¿para qué se ponen a hablar si están diciendo solamente mentiras? exacto pero pues parece que que le gustó ese tema y pues qué chido porque sí también es de nuestros nuestros temas favoritos sí y pues bueno entonces hoy llegamos al final de nuestro episodio avisos parroquiales que les habíamos comentado pues suscribirse dejarnos un like dejarnos sus comentarios que ya saben que nos gustan mucho y siempre los estamos leyendo y pues de ahí sacamos los saludos normalmente entonces para que nos ayuden pues con el algoritmo y poder seguir creciendo nuestro canal pues muchas gracias ah se me olvidó la recomendación de libros ah sí, sí, sí que es importante perdón miren les voy a recomendar primero este es un diccionario es el diccionario del náhuatl ok pero no está en el orden alfabético sino que está por ejemplo con toponimios o sea con lugares que tengan un nombre como el idioma náhuatl es aglutinante por ejemplo nuestra ciudad se llama Tepatitlán lugar sobre pedernales es aglutinante y aquí vienen nombres propios nombres de alimentos nombres toponimios etcétera ok y es un diccionario que pues nos ha sacado bueno a mí me ha sacado de algunas dudas de que oye se me hace que esa palabra es azteca también en vez de náhuatl es azteca ah náhuatl déjalo busco esta es la historia de las indias de Bartolomé de las casas este pues es un libro que inclusive pues es de colección si se ve es algo viejito el que no falta este de Joseph Schlarman México tierra de volcanes este libro hay algo que me gusta mucho de él de mucho todo pero hay una parte donde dice que 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 los españoles que se quedaron dieron origen al México que existe actualmente así como se ha hablado que que los españoles vinieron y desperdaron todo eso que ay don Dios este o sea se mezclaron con nosotros somos mestizos somos partes españoles y eso es innegable eso es innegable entonces no dieron origen a los españoles de México dieron origen a los mexicanos los mexicanos somos la mezcla entre españoles y mexicas entre españoles y tecuejes españoles y mayas igual que en Perú en Perú españoles y peruanos dieron origen a los peruanos o los incas perdón españoles e incas los peruanos o sea no no hay una etnia definida nosotros que digamos yo soy puramente náhuatl puramente mexica no es cierto eso ya no 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 es así pero bueno está este libro que se llama América Precolombina este habla sobre todas las todos los los pueblos de antes de la llegada de los españoles pero no habla sobre los pueblos de América del Norte como Cheyennes este navajos este pies negros etcétera y por último este libro que es una belleza que se llama tesoros artísticos del Museo Nacional de Antropología e Historia este libro este libro tiene en la contraportada una imagen que siempre ha sido muy misteriosa es de los Olmecas los Olmecas fueron la primer la primer este cultura madre de Mesoamérica y desapareció misteriosamente sí o sea desapareció simplemente repentinamente entonces ahí se ve un grupo de hombres que están hablando y traen una cara como como seria como que están recibiendo una noticia grave entonces hay gente digo pues hay antroporos que dicen que probablemente sea previo a lo que sucedió o algo que algo grave que sucedió que los dispersó que los los mató con algún tipo de de enfermedad o o alguna alguna etnia que los vino los sometió etcétera pero se ve se ve muy curiosos y busquen esa imagen se ve muy curiosos están así como preocupados como si ¿cómo así valió? 7 kilos de pura chingada muy bien bueno de todos modos le voy a hacer zoom a eso pero si no se alcanza a ver dejo la imagen aquí para que la puedan ver y muy bien entonces a los que llegaron hasta aquí que que un palo de golf un bastón de esos de golf porque este como no hay lanzas y eso este un palo de golf hace hace la función hace la función muy bien y bueno entonces gracias a todos a los que llegaron hasta acá les mandamos saludos y abrazos y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio gracias chao y recuerden prohibido dejar de aprender de aprender